La que me vio nacer, está llorando sangre, tiene miedo, hay que echar pa'lante La que me vio nacer, no tengo nada que darle sobre el corazón, como cantante Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Si hay que morirse contigo, yo te entrego mi vida La que me vio nacer, la que me vio jugar, la que me vio reír La que me vio correr, un temor a voce, vamos a pedir un nuevo amanecer Fuiste tu, la que me vio nacer La que me vio nacer, la que me vio jugar, la que me vio reír La que me vio correr, un temor a voce, vamos a pedir un nuevo amanecer Fuiste tu, la que me vio nacer Nunca es tarde si la dicha es buena, siempre hay calma atrás de la tormenta Si la música en tu pecho suena, y te cura el dolor y la pena Nunca es tarde si tu estas conmigo, nunca es tarde si yo estoy contigo Con tu mirada tu me das amor, si tienes frío yo te presto abrigo Necesitamos la verdad, el que no nos juzguen tanto Y arreglar lo que hay que arreglar, pero que se se da La que me vio nacer, la que me vio jugar, la que me vio reír, la que me vio correr Un temor a voce, vamos a pedir un nuevo amanecer Fuiste tu, la que me vio nacer ¡Ven! ¡Los! ¡Voy! ¡Apito! 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 Ayudar aunque este lejos, ahora es el mejor momento Los de adentro y los de afuera, combatiendo el sufrimiento Mostremos a los hermanos la fuerza del sentimiento Cuando de verdad se ama, porque de Dios es el tiempo No vale que subo las escaleras Valientemente vale que subo todas las escaleras Hola Mi tierra linda, te amo tanto, te amo tanto La que me vio nacer, la que me vio jugar, la que me vio reír, la que me vio correr Mira para acá, pon una foto, mira para acá Mira ¡Rota! Y el polinco empezó a ganar ¡Oye! ¡Llora! ¡Llora! ¡Llora y desahógate! ¡Llora! ¡Llora pero levántate! Yo sacrifico mis manos y mi amor Pa' que el que le haga falta doy el corazón Voy a dar mi palabra y a donar mi voz Por todo lo triste que pasó Mi Cuba es la pena del Caribe Olvidarla es imposible Las historias de mi malecón Y el morro viejo que vive La que me vio nacer La que me vio jugar La que me vio reír La que me vio correr Juntemos las voces Vamos a pedir un nuevo amanecer Fuiste tú La que me vio nacer La que me vio nacer La que me vio jugar La que me vio reír La que me vio correr Juntemos las voces Vamos a pedir un nuevo amanecer Fuiste tú La que me vio nacer La que me vio nacer Que Dios los bendiga